Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Tief Simulator Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Que me ha pasado, porque... A ver, a ver, a ver, a ver Ah, vale, es que no sé, le he dado algún botón y algo raro ha sucedido que yo no sé el qué Me voy a llevar la furgoneta porque tengo pendiente una cosita Y es que vamos a venir al barrio este que la policía está totalmente alerta ya Pero no importa, porque no nos va a pillar, no a nadie nos va a ver Vamos a ser invisibles, vamos a ser como fantasmas Y quiero venir, creo que, a esta casa de aquí Esta es la 201, sí, es la 201 porque lo pone en el mapa Maravilloso, no quiero dormir, lo único que quiero es salir del coche Abrir esta parte de aquí Y vamos a ver si recuerdo, o sea, recuerdo cuál era la casa Pero no recuerdo, digamos, las trampas o las cámaras y ese tipo de cosas que tiene Porque supuestamente aquí está uno de los objetos de los tesoros que quiero conseguir Que es una silla Así que vamos a ver si la pillamos de alguna manera Pero me gustaría, ahora mismo están todos fuera de casa Ventana bloqueada, pues la abro así tal cual Porque como no tiene sensor de sonido O eso pone ahora mismo, o sea, sensor de sonido Sensor de cristal de vidrio de eso Vosotros me entendéis lo que quiero decir Vale, abro, abro Vamos a registrar la casa e intentamos hacerlo rápido Porque claro, yo no sé si esta casa la llegué a registrar yo perfectamente Entonces como no hay nadie ahora mismo podemos hacer ruido e intentar hacerlo bastante rapidete Venga, esa ni siquiera he mirado Pero bueno, ahora miraré He abierto la puerta y me he marchado sin ver si había algo interesante Vale, por aquí, ahí no hay nada Maravilloso Hombre, sería más maravilloso Vale, esta era la casa que tenía un montón de puertas y todo esto Vale, esto lo vamos a quitar Creo que es este Y creo que es este Y luego el rojito Y este otro rojo Madre mía, estos si que tenían cables Tienen toda la seguridad puesta Y luego vamos a también poner esto Para que en cuanto se pueda No suene ninguna alarma Ni pase nada raro A ver, esto lo vamos a doblar No, esto no puede ir por aquí Por aquí sí, quizás Esto, a ver, que no quiero perder yo tampoco mucho tiempo No, ya van a volver de casa Necesito la silla ¿Cuál es la silla? ¿Esta es la silla antigua? No, no, no es la silla antigua Eh, ¿cuál es? Socorro, necesito la silla Eh, por aquí no hay silla Por aquí creo que tampoco sea esa Dios mío, ¿dónde está la silla? La silla ya me la habré llevado yo Está en la entrada del garaje ¿Será que ya me llevé la silla? Eh, el otro día teníamos La entrada del garaje Aquí no hay silla Es que no sé si recuerdo haber allanamiento de qué No sé si recuerdo haber visto Ah, esta, vale, vale, vale Vale, nada, nada, nada Ya está Ya ha pasado Ostras, allanamiento de qué, tío Qué gente más pesada Dejadme salir, dejadme con mi vida Ya viene la policía Por culpa de esta gente plasta Pues nada Mira, os dejo la silla aquí Y yo me voy a meter aquí adentro Y encima ya llega la persona de la casa Que yo me he metido en un dormitorio Y ahora no sé si es el dormitorio al que van a entrar Eh, me he organizado un poco mal Pero bueno, ya tenemos la silla Que es lo importante A ver Ese señor qué hace De momento no viene Mientras no venga Y yo pueda salir Aunque las alarmas ahora están activadas Y a ver cómo salgo yo de aquí Con la silla Cuesta Porque no es que sea un objeto muy discreto Y muy pequeñito Pero bueno, lo conseguiremos No os preocupéis Lo vamos a conseguir Si o si De aquí salimos con la silla Y nos la llevamos Uy, uy, uy Mira al policía Vete, vete Uy, fuera Perfecto, se ha marchado Le hemos dejado Anonadado Con nuestro Vete, fuera, fuera No ha podido resistirse ¿Qué está haciendo este hombre? A ver Yo necesito marcharme Eh Dime que no viene a esta habitación Por favor Dime que no viene a esta habitación Vale, no viene a esta habitación Perfecto Pues yo me vengo por aquí Y con la silla Me voy por el garaje Que vale Que perfectamente Está abierto Como yo lo he dejado No, no puede ser No puede ser Esta señora No me ha visto Oh Dios mío Está cegata De verdad El rabillo del ojo Ese hay que entrenarlo mejor A ver Necesito correr un poquito Me llevo la silla Y sí que ha sido un poco En plan de Pues bueno Podría haberme llevado también Otro objeto Lo que sea Pero bueno Venimos a por los tesoros Solo me queda un tesoro Si no me equivoco Vamos a cerrar la furgoneta Es lo que nos queda Black Bay Antigüedades Vender la silla por 5000 Reloj antiguo Vale Es un reloj antiguo Lo que necesitamos Para que ya acabar Con todos los tesoros Digamos Reloj antiguo Que ese reloj Está Poster Silla Libro Estatua Reloj antiguo En el 206 Según me pusieron A mi en el comentario El otro día 206 La verdad es que No se donde está Voy a venir por aquí Porque no se si está Al final de esta calle Si vale vale Ya lo he visto creo Ostras La furgoneta esta Va super rápido Que no me quejo Me gusta Pero va 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 muy rápido Que derrape Habéis visto Que control Bueno en verdad Control poco Más bien el descontrol Pero Pero ha estado guay Me ha gustado el derrape este Esto que es No no podemos aparcar el coche ahí Donde podemos aparcar el coche Yo creo que por aquí Es una buena zona Verdad Y podemos salir luego corriendo Si yo creo que si Vale Y sigue siendo de noche Así que Supuestamente la gente Debería estar durmiendo O haciendo cosas Pero este no tiene la pinta De estar durmiendo O haciendo cosas Tiene pinta de estar Dando por saco Para que yo no lo consiga Vale Y el La radio No radio no Que era Ostras Eh 206 reloj antiguo En el garaje Supuestamente Me han dicho que está Vale En el garaje Si no me extraña Que me haya escuchado Porque he pegado Un portazo Que flipas Pero ahora mismo No es lo importante Ahora mismo Lo que me importa Es ver Donde está Hay una persona Fuera de casa Y la otra Está en la sala De estar ahí Sentadito Vale Vale Por ese lado bien Por otro lado Ahora mismo Las ventanas Están tapadas Porque son de noche O sea Porque son de noche Porque es de noche Y de la única manera Que puedo yo Entrar a la casa Es mediante La cosa esta Vamos a ver Si hackeamos esto Lo bastante rápido Como para que Nadie se entere Mucho de Como va la historia Esto así Arriba tiene que ir Esto así No Esto quizás Así Esto para arriba Esto aquí Y esto para otro lado Perfecto Ya lo tenemos Y ahora Este señor Se va a mover De ahí Por casualidad De la vida Ah vale Vale Mirad Que tenemos el garaje Aquí al lado Que es lo que tengo que pillar El reloj Y ya está Y lo tengo aquí Perfecto Y de hecho No podemos pillar Alguna que otra cosilla Ya que estamos dentro Y el señor Está ahí A lo suyo Ah mirad Aquí hay una caja fuerte Que la verdad No tengo ni idea Si la he llegado a abrir Porque esta casa No sé yo si he estado Muchas veces en ella Así que vamos a probar A ver si por casualidad Es de la vida Hay grandes cosas Hay algún tesorillo Por aquí también Aparte del reloj Que ya hemos venido a buscar Y si lo hay Genial Y si no Uy Vale vale Me he liado He pulsado los dos botones A la vez Y se me ha ido Vale ahora 73 Tenemos que llegar Aquí Y ya está Perfecto Ay que tenemos el reloj Ya si salimos aquí Ostras Mirad esto Dinero Un reloj Dinero Un reloj Dinero Una joya Más dinero Maravilloso Esta caja fuerte Me ha gustado Ya lo digo Ha sido maravilloso Ey está durmiendo Y la otra persona Está fuera de casa Pues podemos intentar En el rato Que le quede por llegar Que no es mucho Pero es algo Podemos intentar aprovechar Para ver si encontramos Algo más Porque esta casa También me ha gustado Eso de todo lo que había Ahí Ha estado bastante bien Y yo no sé Si he robado Gran cosa De esta casa Realmente Así que Podemos Sacar más beneficios Y nos damos Un poquito de prisa Que no puedo Abrir los cajones Muy rápidamente Pero tampoco Tampoco pasa nada Ups Vale No pasa nada Uy Que susto O sea No sé si os habéis dado cuenta Pero lo que me ha asustado Ha sido el pasar la mano Justamente por aquí Me ha llevado Me ha dado un susto Tremendo Que es todo esto Vamos a pillar Aunque esto sea súper poquito Todo lo que me vaya a dar De dinero Voy a llevármelo Por llenar la maleta Básicamente Por tener algo de más Aquí no hay nada interesante ¿Verdad? Porque aquí aparecía Un brazalete de esos Pero creo que no Uy Que no se me puede escapar esto Que le doy ahí A lo rápido Y no puede ser Vale Queda muy poco Para que llegue La otra persona Y tengo que estar Fuera de la casa A ser posible Antes de que llegue Porque se va a dar cuenta De que hay alguien Por todos los cajones Abiertos Que he dejado Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y yo creo que me voy a llevar La tele Ya que estamos Me la llevo Ha sido escuchado Por un inquilino Ay El inquilino Es verdad que se ha levantado Ay Que se ha levantado Socorro Me cachis No Tiene arma Flipa Tiene arma Vale Vale No pasa nada Cargando punto de control Ya se donde están las cosas Y vamos a ir a por ellas Vale Ha sido un pequeño Problemilla de nada No hay que sufrir A ver Ábrete Perfecto Esto lo vamos a hacer rápido Que ya sabemos Más o menos Como tenemos que ir Y donde está el señor Que no nos va a ver Que se va A marchar el A ver por favor A ver No 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 me quiero mover Vale ya está Que sufrimiento Por favor Pensaba que me iba a ver La marca roja Vale A ver Se va o no se va Necesito pasar por el otro lado Por favor Gracias Perfecto Y ahora vamos a venir aquí Y volvemos a hacer todo esto Así Así No 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 Esto tiene que venir de algún lado Como por ejemplo Este Va a estar complicado No no va a estar complicado Va a estar sencillito Ya lo tengo abierto Y ahora tenemos todo el tiempo Del mundo Para coger El reloj Que está aquí Y para abrir La caja fuerte Que está aquí Que obviamente No me voy Es que no me pienso Ni de casualidad Con O sea Sin abrir Esto Y llevarme todos los relojes Y todas las cosas Que hay dentro Pero vamos No se me ocurriría ¿Por qué se me ha ido? Si le he dado bien 54 Ahí Perfecto Vale A lo mejor le había dado Un segundito antes O un segundito después Y ya entonces Pues sería Pero bueno 54 67 54 Y dando toda la vuelta Que barbaridad Lo que más me molesta De las cajas fuertes Es que tengo que dar toda la vuelta Pues toda la vuelta dada Y encima fallo ¿Os lo podéis creer? No si Hoy no es mi día Para las cajas fuertes 67 Por favor Concéntrate Pasando el 70 Aquí Maravilloso Ya está Y ahora el siguiente Ya no tiene ni que preocuparme A ver Cojo todo lo que hay aquí Me agacho Para que no se me quede nada Pero nada de nada de nada Todos los relojes Y todo esto Que maravilla Por favor Y aquel se va ya A dormir ¿Verdad? Venga Vete a dormir Que realmente No recuerdo Ahora mismo Donde habíamos encontrado Dinerito y cosas Así que voy a tener que abrir Los cajones En plan rápido Bueno Todo lo rápido que puedo Por lo menos Para Volver a llevarme las cosas Es que si Si una vez visto Ya el juego te diría Venga Está aquí Sería maravilloso ¿No? Aunque te lo pondría Muchísimo más fácil Pero realmente Eso es lo que quiero yo ahora Porque ahora tengo que volver A gastar todo el tiempo En abrir los cajones Que ya he abierto antes Pero bueno No importa Ya más o menos Intento ir Lo más rápido que pueda Y de esa manera No pierdo tiempo No llega nadie Aquí Aquí hay dinerito Perfecto Y ya creo que No había mucho más En ningún lado Pero por si acaso Yo voy a abrir Todo esto Y ya lo tenemos Todo bien Miradito Uy He visto una cosa Por aquí Esto me ha parecido Que era como un billete O algo Creo que me he obsesionado Un poco Ala y esto Que maravilla Vamos a quitar La luz esta Para poder salir De la casa bien Yo creo que va a ser Lo mejor Y creo que es este No No Fuera 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 Se ha llamado A la policía Automáticamente Porque la he liado No hay Ah vale En esta habitación En serio Pensaba que era en esta En la que estaba el señor Y no estaba en esta Jo He perdido el tiempo Dejadme ver una cosa Esta que casa es Siempre me pasa igual 206 Eh Notas De la 206 Cuando llegue esta persona Cocina dormitorio Dormitorio Vale Hasta aquí dormitorio Y este Va a estar a 6 Dormitorio Buah Es que ahí me la van a liar Entre unos y otros Buah Que mala pata Del haberme equivocado Y que se hubiese llamado A la policía Es lo peor Que podría haber pasado Que pena Porque podría haber entrado Por aquí Y robar muchas cosas En el tiempo que me daba Pero bueno Este tiempo Ya lo hemos perdido Pues es lo que hay ¿Quién está hablando? Por aquí Pero este Yo no sé si este señor Está en esta habitación O está en la otra Creo que estaba en la otra Porque me ha parecido verlo Pero bueno No tengo ni idea La verdad Vamos a ver Vale La policía creo que ya se va Ese señor Sigue hablando solo O sigue haciendo ruiditos Está dormido Supuestamente Voy a salir ya Mira Paso de todo En general Y vamos a ver Si hay algo por aquí Así en plan rápido Nada Aquí no creo que haya Bueno Mismamente Aunque la guitarra Me da más de 100 Pero claro Ocupa también más espacio Que eso Podría llevarme Voy a quitar esto Podría llevarme realmente La guitarra ¿No? Pero bueno Vale Va a ir a la cocina Y yo simplemente Quiero seguir abriendo Los cajones aquí A ver si no me ve Si no me escucha Si no pasa nada Y a ver si encuentro algo más No No encuentro nada más Pues me voy a llevar la guitarra ¿Qué queréis que os diga? Y podría intentar Llevarme la tele esta Pero claro La cocina Vamos a ver Esta persona ahora mismo Ay, 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 ay Vale No me ha visto No me ha visto El problema es que Las cámaras siguen activadas Pero yo me voy a ir de aquí Igual que he entrado Esquivándolas Así Maravilloso Para atrás, para atrás, para atrás Y ahora en cuanto se empiece A ir para el otro lado Yo caminaré hacia adelante Y ahora solo Me queda que no me vea La gente que está Fuera de la casa Y ya lo tendríamos todo Tendríamos todos Los tesoros conseguidos Hombre Ha sido una dura hazaña, eh Llegar hasta aquí Tenerlos todos La verdad es que sí Perfecto Pues ya salimos Ya lo tenemos Ya aquí nadie me puede hacer nada Porque suelto esto Y ya está Vale, espérate Que estaba la furgoneta aquí No recordaba ni dónde La había dejado A ver Esto por aquí adentro Y podríamos intentar entrar A seguir robando más cosas ¿No? Yo creo que sí No sé Por intentarlo Al final la voy a liar Y me van a pillar Pero me da igual Me hace ilusión Intentar entrar A ver si puedo robar algo más A ver Cuidadete Voy a apagar la luz Hasta un momento Y voy a agacharme A ver Esto en verdad No me da una porquería Por ello Esto tampoco Esto tampoco Lo bueno Es ir registrándolo todo Y a ver si de esa manera Encuentras algo de provecho Vale, esto no Espérate Este está Uy, uy, uy Espera un momento Que este está dentro del baño 206 Habíamos dicho que era Cocina Dormitorio Dormitorio Vale, hasta aquí está en dormitorio Y aquí este está en dormitorio Pero aquí está en aseo Ahora mismo Pues Miedo me da Uy Espera un momento Pero ¿A dónde se ha ido? ¿Qué aseo es ese? Madre mía Es el aseo más grande del mundo No pasa nada Yo me voy a venir aquí Voy a coger otra tele Me voy a Voy a saquear Todas las televisores De esta casa Me los voy a llevar Todos Vale A ver Esto por aquí Oye, oye, oye No me pillarás Luz roja Ostras Que susto Pensaba que alguien me había pillado Porque se me había Parado Pues El muñeco este No caminaba Y era yo que a lo mejor Había dejado de presionar Tanto Ostras Hay en ahí El botón La tecla A ver Vamos a intentar salir Sin que esa nos vea Sin que esa nos vea Vale Esa sigue de largo Y no le interesa mi vida Y por aquí no viene nadie Pues nada Yo creo ya que con esta tele De más Mejor nos vamos Que ya bastante me he arriesgado En esta segunda vez Creo que es De las primeras veces Que me arriesgo a hacer algo extra Y no sale mal O sea que Maravilla divina Venga Arranca por favor Y sácame de aquí Lo antes posible Ya volveré a esta casa Porque seguramente Tiene más cosillas Que pueda pillar Pero ahora mismo No me interesa Ahora mismo Lo que me interesaba Hoy era terminar De De recoger Todos los Tesoros Que me quedaban Todas las antigüedades Digamos Y lo he conseguido Ay Y encima Con el sigilo A tope Que maravilla Por favor Si Hola A ti también Vale Tele Tele Esto no Esto tenemos que quitarlo Esto si lo podemos vender Este reloj También Los mandos Que son Los vendo super caro En verdad Doscientos y pico Está bastante bien Y la guitarra Perfecto Simplemente me queda Romper la joya Y vender En el Black Bay Los tesoros Y ya está Creo yo Vámonos Al escondite mismo Si me da igual Y tengo que mirar El último huevo Que me falta En donde está Porque claro Ni siquiera sé Donde he cogido Los que tengo Entonces es revisar Todas las casas Por todos lados Lo que me queda por hacer Vale Vendido Ala Ya tenemos todas Las antigüedades Ahora simplemente Tenemos que seguir Consiguiendo estas cosas Guitarra Washman Guitarra Taylor Y trombón Lo conseguiremos No te preocupes Y luego todo esto Creo que siempre Sigue pasando No lo sé La verdad Reloj de oro Tenemos que conseguir Un reloj de cuatro mil Que hay que saber Donde está Probablemente esté En la mansión Pues no lo sé La verdad No tengo ni idea Y arte Vale Aquí todavía hay más cosas Maravilloso Lo conseguiremos Lo sé Eh ¿Qué me queda ahora? Ahora que me quedaba Aquí va a ser yo Ah sí Romper la joya Me queda Romper la joya Aquí era así Perfecto Seleccionamos esta pieza Que es la única Que tenemos Y le quitamos Con los cristalitos Estos Y ya está Y la podemos vender Y volver a A robar Que bueno Ya no será hoy Pero por lo menos Mirad el dinero Que tengo Ya tengo Noventa y un mil Trescientos ochenta y ocho Es decir Estoy a nada de tener Cien mil dólares Que maravilla Por favor Podré comprarme Un montón de cosas Para mi casa Y si ya ponen No Casa de empeños Y si ya ponen Tipo Que se puedan Comprar más objetos Todavía Que renueven Los que ya hay Que actualicen Y pongan más Ya sería Vamos Maravilla divina Pero bueno Yo creo que por aquí Lo vamos a dejar hoy Ha estado bien Hemos conseguido Robar todo lo que queríamos Y Sin que se líe mucho Así que guay Ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquedame y déjame un comentario Adiós